Buenos Aires, algunos problemas de Luis Álvarez con el intercomunicador pero es momento de presentar a nuestro comentarista, al señor Hernán Rafael Turco Buenas tardes, ¿cómo va? El gusto de volver a encontrarnos, una tarde con muchísimo calor en la capital federal y esto servirá seguramente de atenuante si es que desde el campo de juego las acciones no son lo vistosos que venimos a ver aunque también deberá dejarse de lado porque uno se entrena, se prepara para jugar en esta y en otras condiciones Hoy por hoy, con Álvarez como árbitro del encuentro San Lorenzo, que se encuentra invicto de local con Pizzi como técnico producirá el debut de Mauro Seto después de 11 años No llegó Colosini, sí vino Seto que fue compañero de Pizzi en central en el 2001-2002, la última temporada de Seto en la Argentina frente a Belgrano, el primer equipo al cual San Lorenzo jugó en este estadio, en la inauguración del nuevo gasómetro y por los puntos, lleva una larga racha sin ganar el conjunto cordobés como visitante 11 ante San Lorenzo Minuto de silencio al cual nos adherimos Ahora sí, todo listo para el arranque vamos a ir repasando las formaciones Primero el local, San Lorenzo y después de Belgrano la orden de Álvarez y hay fútbol en la bandaza de Tays Sports Internacional con la producción de torneos ya juegan en el nuevo gasómetro San Lorenzo y Belgrano Milano se equivocó el hombre del pirata cordobés saque de meta que tiene que ser Miglore es el arquero con Prosperi, Alvarado que también jugó en Belgrano compañero de Picante Pereira Seto que ingresa por Buburil y Gentiletti que se va a un costado en el medio Kalinsky que tiene cuatro amonestaciones y Berciar por delante Bufarini con ex Talleres de Córdoba Piate y Aguiar arriba con cuatro amonestaciones también Denis Stracualursi en el conjunto de Pisi va saliendo San Lorenzo Gentiletti Piatti que engancha la pelota pega en el hombre de Belgrano después pega en Piatti y laterales para el pirata cordobés que tiene a Olave en el arco Turusa, Beldaño, Lolo y Quiroga en el medio Manzanelli que hoy va por Zapata en la derecha en el doble cinco Farré que tiene cuatro amonestaciones y Tete González por la izquierda en el recorrido largo por la banda Jorge Velásquez Lucas Melano que hoy reemplaza Aquino y el picante Pereira los once del conjunto cordobés escuchamos Alema Relator un pirata cordobés que viene de perder con River en la apertura del campeonato dos a uno en Córdoba un San Lorenzo que no la pasó bien en San Juan y no mostró un buen nivel en el equipo de Juan Antonio Pisi pero se trajo un punto del interior Manzanelli el toque es atrás Tete González que la levantaba se equivoca Seto en la salida Manzanelli en el centro venía para Milano no llegó a conectar el cabezazo ya la tiene Migliore ¿qué podemos analizar? decir intuir pensar de las variantes que propone Sielinski Manzanelli en el medio Milano arriba mayor dinamismo y proyección Manzanelli lo ves mucho más que Zapata movilidad arriba con Milano ante un grandote como Aquino que va bien de arriba pero al cual le falta ese recorrido que sí tiene el pibe Piatti que la suelta llega vino el ave vamos a estar informando minuto a minuto lo que ocurra en Mendoza con Godoy Cruz y Unión lateral que favorece a San Lorenzo 36 grados de sensación térmica agarrate la tarde a la noche porque se viene el agua eso dicen un calor sofocante el partido 0 a 0 Farré el picante Milano no la puede dominar se le juega descontinuó la jugada que podía haber capturado con el rebote por protestar gana Farré y le puede pegar va Farré y falta y tiro libre para Belgrano un tiro libre ideal para abrir la cuenta del marcador de Kalinsky amonestado la quinta se pierde el partido con Estudiantes pero va a estar frente a River desde atrás lo agarra lo desestabiliza después lo golpea abajo amonestado Kalinsky se pierde el cotejo que viene Lema hay un gol si señor Franzoya para Unión en Mendoza gana el Tatén 1 a 0 ante Godoy Cruz y le va a pegar Manzanelli con esta vista pasa la barrera y llegó él es para un diestro y si le va a pegar Manzanelli va el indio Manzanelli por arriba dentro del saño respira San Lorenzo que sale desde el fondo ¿sabes cuál es el tema? vos pensabas que iba a ir por arriba de la barrera y se metió Manzanelli a pegarle por arriba si pero el palo del arquero qué mal que sale ¿no? la podía Mercier Velázquez va Melano y está habilitado Melano por el primero Melano 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 que chance tuvo Belgrano cara cara con Migliar buscó el primer palo definió mal Melano si fijate que se acerca Migliore y no logra definir porque Migliore la chica viene al arco él la trata de ubicar un poco más adelante se le va a larga no lo ve a Migliore y termina definiendo mal va saliendo San Lorenzo desde el fondo futbolargentino arroba teisports.com.ar nuestra vía de comunicación o arroba Lima Charlie con Y usted nos hizo el Twitter ¿no? no 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 pero igual le puedo llegar a decir que Melano no fue titular en este cotejo o en este equipo de Belgrano desde aquel suspendido con Independiente bueno que entró fue fundamental porque convirtió el tanto de la victoria del equipo de Ricardo Zelinsky en Avellaneda pero no no tengo Twitter lo buscaban a Stracualursi había posición en la andada la marca Reta que vino libre para el Pirata el pase Stracualursi a la espalda de uno de los dos centrales bien por Reta el asistente este de acá del otro lado Ernesto Uciga Luis Álvarez el árbitro del encuentro el cuarto Gastón Iglesias está ganando Unión en Mendoza frente a Gode Cruz aquí en el gasómetro por ahora San Lorenzo y Belgrano 0-0 la imagen de Juan Antonio Pizzi Alvarado el piloto lo deja pasar Turus la pelota pica y se va lateral para Belgrano mal hecho el lateral no puede ser siendo profesionales que le erran la forma de ser un lateral Piatti lo más fácil que puede haber en el fútbol ¿no? ese esco Piatti extrajo al Ursi lo buscaba Naguera la termina sacando Quiroga ya la va a ser Gentiletti él lo va a reponer con las manos Piatti la domina Piatti Gentiletti el toque de primera Mercier se equivocó Mercier atento Seto va a buscar Aguiar y está habilitado y está el primero de San Lorenzo Aguiar que engancha Aguiar la marca de toro mete Aguiar salió el ave y se queda con la pelota el arquero de Belgrano Piatti podía haber inventado el centro antes Turus lo bloquea bien después atento el ave Prosperi Alvarado Seto Alvarado maneja la pelota de San Lorenzo otra vez Mauro Seto en su debut con la camiseta suderana Seto la puede dominar Gentiletti marca Turus el rebote le favorece a Mercier termina pegando González este que es atrás sale cuando Turus la levanta Turus le va a llegar Manzarelli aparece Migliore y controla para San Lorenzo Ibáñez Canemán Reynoso Ruiz Jara Bordagaray allí en el banco de los suplentes junto con Gonzalo Verón el ex hombre del italiano de la primera C hoy por hoy junto a Pizzi por ahora el encuentro 0 a 0 ayer ganó Racing la gran victoria de la academia 2 a 0 sobre argentinos primer gol de Pelotieri en Racing claro décimo noveno en primera división para el ex mediocampista de Nanus y un gol de Luciano Vieto el que abrió la cuenta para el dueño de casa aquí está el banco Rigamonte Rodríguez Estebeno Pitinari Zapata Márquez y Aquino junto a Sielinski Sielinski que fue compañero de Tinelli claro el vicepresidente de San Lorenzo en Santelbo uno de dos y Tinelli en el fondo y Sielinski en el medio claro se toca y levanta Crosperi Mercier suelta Mercier Gentiletti que avanza levanta la cabeza busca compañía Piatti Gentiletti de vuelta para Piatti aguanta bien en la marca Gentiletti y el centro termina pegando en el niño Manzanelli balón que favorece a San Lorenzo en su ataque bueno rápido Nacho Piatti Gentiletti con toques atrás Mercier va a apuntar al área viene Pichi Mercier al arco Olave con el tira manda al córner extraña forma de reaccionar el arquero de verano reclama Olave uno de los del medio parecía no tan peligrosa ¿se habrá confiado el uno con el dos? le va a pegar a Guiar el centro será de la izquierda la mete a Guiar el cabezazo Gentiletti a las manos de Olave ganó cómodo el hombre de San Lorenzo no le pudo dar con precisión miren se desprende se abre el córner termina golpeando ahora sí llega a ejecutar bien de cabeza el hombre de San Lorenzo que no la ve Kalinsky Piatti Bufarini va Julio acelera Bufarini lo marca Quiroga el toque es atrás Piatti da la vuelta a San Lorenzo de la derecha hacia la izquierda este es a Guiar le pasa a Gentiletti y viene para él Gentiletti y en centro le pega mal Saquini está parado de grano ¿sabes por qué? ¿por qué? porque en vez de cerrar el pie lo terminó abriendo le dio con la cara interna y la pelota en vez de hacer el recorrido para alejarse de la posición de Olave y favorecer al que viene de frente termina yéndose a donde está toda esta gente un saludo para Mike desde California hincha del bicho para Julio desde Las Vegas gente está prendida a la señora internacional de Tays Sports con el partido de San Lorenzo Belgrano segunda fecha del torneo final sí señor futbolar argentino arroba texsports.com.ar nuestra vía de comunicación la soltó Tete González Melano el centro para el picante nos ejecutó bien el centro Belgrano después se le fue la pelota a Bufarini lateral que favorece el conjunto visitante viene Quiroga la suelta Quiroga este es Velázquez que se le fue y se le fue el centro